Es la Orquesta Panorama, la mejor del gremio de Europa. Si este verano se encuentran con la Orquesta Panorama, no van a parar de bailar. Un programa muy habitual, por cierto, en las mejores fiestas del mundo de este país. La emergencia sanitaria y social, generada por el coronavirus, en el estado de alarma, en todo el país, en toda España, evitar a todas sus exposiciones en espacios. La Orquesta Panorama, no de las más relevantes, sino la más de toda España. A 15 días de comenzar su gira y con 150 actuaciones, tuvieron que echar el cierre. Hoy ya están repartidas por todos los países de la Unión Europea las primeras vacunas. Este año, después de un año santo, hay otro año santo. Están trabajando ya, van a empezar. A punto, estamos ensayando, estamos entrenando. Los espectadores otorgan la máxima actuación. ¡Azando Tugueira! ¡Azando Tugueira! ¡Azando Tugueira! ¡Azando Tugueira! ¡Azando Tugueira! Esta noche poliada, esta noche será Nadar con su naturaleza, compañía guiña leal Compañía guiña leal, compañía guiña leal Esta noche poliada Para cantar bien yo, compañía de Panamá Naturusa canta a mí, que nos esco y te enterra Que nos esco y te enterra Que nos esco y te enterra No bandera y te enterra Ay, la, 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 la. No hay fronteras Canta aquí, cantaré yo, con el suelo de nuestras noches Pestejaremos a la vida a la gente que está bailando La gente que está a bailar, la gente que está a bailar Con su entorno en nuestra vida La gente que está a bailar 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 ...es que ya son unos buce días, más que sean algunos productos, como la pasta o la harina, o ayer se colocaron manifestaciones y conservaciones en muchas localidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, amigos, arriba!